Recibamos un cordial saludo. Estamos en la clase de generalidades de resistencia a los antirretrovirales. Inicialmente debemos identificar la resistencia, así que una vez obtenido el resultado de carga viral de VIH, es importante que al momento de realizar la validación, identifiquemos las posibles alarmas ante un resultado elevado. El responsable de esta verificación es el personal del laboratorio, que debe informar inmediatamente al médico tratante para dar cita al paciente a la brevedad posible para realizar las intervenciones necesarias. Recordemos que una vez que el paciente ha sido diagnosticado con VIH, se inician las pruebas de monitoreo, que son el recuento de linfocitos TCD4 y la carga viral, con al menos dos determinaciones anuales. Si la carga viral, en el momento de revisar el resultado, vemos que tiene más de 400 copias por mililitro, eso significa que hay sospecha de fallo virológico. Si la carga viral está mayor a mil, eso es un criterio para solicitar genotipo, siempre y cuando se realicen dos determinaciones de esta carga viral, con una diferencia entre ellas de cuatro semanas, y que ambas determinaciones estén sobre el valor que se requiere para el criterio, tanto de fallo como de solicitud de prueba de genotipo. Y aquí tenemos algunas interpretaciones de la carga viral. Lo primero es definir qué es un resultado de carga viral de VIH indetectable. Indetectable significa que el virus no está circulando en el torrente sanguíneo, pero no significa que el virus haya desaparecido del paciente, sino que no se detecta en sangre. Por lo tanto, el tratamiento es efectivo, pero la infección es una infección crónica, es decir que el virus se va a quedar el resto de la vida en el organismo del paciente. Podemos tener otro resultado que es menor a 20 copias o menor a 40 copias, dependiendo de la metodología que utilicemos, y esto se considera un blip, que son pequeñas elevaciones transitorias que normalmente no pasan de las 400 copias. Pero la literatura dice que si en el historial se identifica este patrón por un tiempo prolongado, puede estar relacionado con la aparición de resistencia a antirretrovirales en el futuro. Así que la recomendación es que si hay, consecuentemente, o si hay estos blip o estas elevaciones, y las encontramos frecuentemente, debemos estar atentos a la resistencia o a la aparición de resistencia. Luego, si la carga viral está entre 20 y 400 copias por mililitro, también se considera un blip. Y aquí ya hay signo de alarma mucho más puntual, debido a que estos aumentos que son más pronunciados y prolongados, sí pueden estar relacionados con la aparición de la resistencia a los antirretrovirales. También puede estar relacionado con algunas infecciones como tuberculosis y sífilis o a la vacunación. Recordemos que siempre que hay una vacunación, lo prudente es realizar pruebas y determinaciones también de laboratorio cuatro semanas después de esta vacuna. O sea, antes podemos tener algunas elevaciones transitorias o, en el caso de los anticuerpos, resultados falsos y positivos. Si la carga viral es superior a 400 copias por mililitro, se sospecha de fallo virológico. Así que se debe realizar una segunda medición con cuatro a seis semanas de diferencia con la primera. Si las dos mediciones son superiores a 400 copias, se debe realizar una prueba de genotipo viral. Pero recordemos que acá, para solicitar el genotipo, se debe tener necesariamente más de mil copias por mililitro. Generalmente, los pacientes que están en fallo virológico van a tener cientos de miles de copias. Así que normalmente no vamos a tener un problema con esta determinación ni con este valor. Si el resultado de carga viral es superior a mil copias por mililitro, se realiza una segunda medición, siempre con cuatro a seis semanas de diferencia con la primera. Y si las dos mediciones son superiores a estas mil copias, ya se realiza la prueba de resistencia. Eso siempre, siempre, y es bien importante bajo presión farmacológica en forma temprana, tan pronto se detecte. Con el esquema que el paciente recibe en el momento de la falla, incluir las mutaciones de los genotipos previos, si existen, para contar con una evaluación completa de la magnitud de la resistencia. Esto significa que si el paciente abandonó, por ejemplo, el tratamiento y se hace la evaluación de la adherencia, lo primero es que él corrija la adherencia. Si ya cuando el paciente vuelve a iniciar el tratamiento o reinicia el tratamiento, continúa con estas cargas virales elevadas, entonces ya se hace la prueba de resistencia. ¿Qué sucede? Si el paciente no está tomando el medicamento y hacemos la prueba de resistencia, pues las mutaciones y la resistencia en sí mismas no se van a expresar. Así que vamos a tener pacientes con resistencia, pero como no están expuestos al fármaco o al esquema antirretroviral que se requiere, pues vamos a tener un genotipo indetectable. Así que no vamos a lograr detectar el fallo. Y cuando se habla de incluir mutaciones de genotipos previos, sucede que cuando los pacientes están en fallo, sobre todo a medicamentos de segunda línea, pues ya tienen genotipos previos. Puede ser uno o más, así que nosotros tenemos una ficha donde reclutamos o donde solicitamos más bien que se incluyan los datos del paciente de genotipos previos para hacer un análisis de las mutaciones y ver si se expresan o no las que ya tenía y si hay nuevas mutaciones también y nueva resistencia. Y antes de solicitar la prueba de genotipo, siempre se debe investigar y en su caso corregir cualquier alteración de tipo social, conductual, psicológica, psiquiátrica o médica, como comorbilidades, o sea, intolerancia, toxicidad, que puedan afectar la respuesta al tratamiento antirretroviral o que provoquen que el paciente no tenga una adherencia adecuada. Si se descarta que el problema sea en psicológico, psiquiátrico, conductual o por efectos secundarios de los medicamentos y que hay una adherencia adecuada, entonces ya se procede con la prueba de genotipo. Y ahora vamos a hablar de qué es la farmacoresistencia propiamente, porque ya pasamos de establecer que sí hay fallo mirológico a realizar la prueba de genotipo. Entonces para esto decimos que la farmacoresistencia es la capacidad del VIH para mutar y reproducirse en presencia de fármacos antirretrovirales. Eso es lo que se conoce como farmacoresistencia del VIH. Entonces hay una resistencia a los fármacos que se utilizan contra el VIH, es decir, a los antirretrovirales. Y la resistencia de VIH es consecuencia de la replicación viral en presencia de los antirretrovirales. ¿Qué quiere decir? Esta afirmación que nosotros solamente vamos a decir, que vamos a estar convencidos de que sí hay resistencia a través de la prueba de genotipo, toda vez el paciente sea adherente y sí esté expuesto a los fármacos antirretrovirales. Algunas cuestiones que tienen relación con la resistencia, las altas tasas de replicación del VIH. Recordemos que el VIH normalmente cuando se replica va mutando de forma natural. También los ciclos de replicación rápidos. Los pacientes pueden existir mutantes antes del tratamiento del 10 al 12% de pacientes, aunque actualmente sabemos que incluso hasta el 15% de los pacientes que se infectan ya lo hacen con una cepa del VIH que ya tiene mutaciones. Es decir, que la persona con la que ellos tuvieron contacto ya tenía alguna resistencia al VIH. Y otra cosa que influye es la demora en lograr niveles elevados del fármaco o en prevenir el desarrollo de resistencia. Esto tiene que ver más que todo con dar el esquema adecuado en las dosis adecuadas. ¿Y cómo aparecen cepas resistentes en un paciente? Bueno, tenemos dos definiciones. Resistencia primaria o transmitida, que es cuando la resistencia aparece en los pacientes que nunca han recibido tratamiento. Y la resistencia secundaria, que aparece en pacientes que sí han recibido tratamiento antirretroviral. Entonces, las resistencias primarias también se llaman resistencias transmitidas. Es decir, que se le transmite a la persona el VIH ya con resistencia. Esto no tiene relación con la adherencia del paciente que se acaba de infectar, sino que tiene relación con el manejo que el paciente le da a su tratamiento, cómo lleva la adherencia, el paciente o la persona que infecta. Así que debemos tener esa parte clara. Y la resistencia secundaria también se llama resistencia adquirida. Y es adquirida porque eso sí tiene relación con los fármacos y con la adherencia del paciente. Es decir, que hay un paciente que recibe tratamiento y a los seis meses de recibir su tratamiento, él baja su carga viral, es indetectable. Por ejemplo, puede permanecer así muchos años y de repente tiene algún problema con la adherencia y él empieza a expresar cargas virales elevadas. Y siempre tomando en cuenta el criterio que les acabo de comentar para la definición de fallo virológico y también de solicitud de genotipo, pues estos pacientes con resistencia secundaria o resistencia adquirida, en ellos aparece esta resistencia cuando ya han sido expuestos al tratamiento antirretroviral o al esquema antirretroviral. Así que si ustedes deben mencionar una diferencia entre pacientes con resistencia primaria y pacientes con resistencia secundaria, es que en la resistencia primaria no ha habido exposición a los fármacos, pero ya se infectan con una cepa mutada. Y en resistencia secundaria, el paciente en algún momento fue indetectable, pero por razones conjuntas podría ser, especialmente por la adherencia, pues él va a ser una resistencia más adelante. Es decir, que hay exposición a fármacos. ¿Y qué implica el abordaje y manejo de los pacientes con resistencia a los ARBs? Bueno, primero el conocimiento y manejo de los conceptos, que ya vamos a ver en un momento. Luego, saber cuándo solicitar una prueba. Esto ya lo hemos dejado bastante claro, hay que ver la adherencia y hay que hacer siempre dos determinaciones de carga viral, con idealmente cuatro semanas de diferencia entre ellas, pero puede ser hasta seis semanas. Las pruebas de laboratorio que existen para su determinación, verá, está la carga viral inicialmente, y luego el genotipaje o la secuenciación de nueva generación. La interpretación de los resultados es determinante acá, porque como vamos a ver más adelante, que existan mutaciones no significa necesariamente que se expresen en forma de resistencia o que den una resistencia a un fármaco. Y el abordaje integral y el seguimiento al paciente, que es determinante. Si nosotros hacemos toda la identificación del fallo virológico, mandamos a hacer la prueba de genotipo, sabemos interpretar el resultado, pero no se aborda adecuadamente al paciente, en realidad fue como si no hubiésemos hecho nada. Así que, y de la misma forma, podemos querer abordar muy bien al paciente, pero si no contamos con las herramientas necesarias, tampoco podemos completar este abordaje integral. Como conceptos generales, una mutación es una alteración en la composición genética del virus. En el caso de VIH, en general, es importante que las mutaciones no necesariamente significan resistencia. Hay mutaciones que se expresan, pero que no van a causar resistencia a los fármacos antirretrovirales. Los codones, que son grupos de tres nucleótidos que codifican un aminoácido. Así que siempre vamos a encontrar grupos de tres nucleótidos, que puede ser la combinación, por ejemplo, adenina-adenina-timina, timina-guanina-guanina, adenina-timina-guanina, guanina-citocina-timina. Lo importante es que cada uno de estos tres nucleótidos van a codificar un aminoácido. Es decir, va a ser una lanina o los otros aminoácidos que podemos nosotros encontrar. Luego, una mutación mayor es aquella que confiere resistencia al fármaco por sí sola. Un ejemplo de esta es la M84B. Y una mutación menor es aquella que por sí sola no va a conferir resistencia al fármaco, pero que puede magnificar el ejemplo de una mutación mayor. Y en otros casos, una acumulación de mutaciones también puede dar resistencia. La capacidad replicativa, que es la capacidad que tiene el virus de multiplicarse después de su integración en la célula infectada. El fitness viral, que lo vamos a oír con frecuencia, que es la habilidad y eficacia biológica de un virus para replicarse en un ambiente definido. Es decir, provoca una resistencia al sistema inmunológico y la barrera genética, que hace referencia al número de mutaciones necesarias para hacer perder la actividad de un fármaco. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, ah, es que estos medicamentos son de alta barrera genética, significa que tienen una menor probabilidad de provocar mutaciones. Es decir, que son fármacos de mayor estabilidad. O cuando decimos, ah, es que estos medicamentos son de menor barrera genética, significa que si hay falta de adherencia, por ejemplo, pronto se pueden acumular mutaciones y causar resistencia. El virus de tipo salvaje, que es la cepa viral con una constitución genética considerada normal, que es sensible a los medicamentos antirretrovirales. Entonces, cuando un paciente se acaba de infectar, si se infecta con un virus de tipo salvaje, los medicamentos que normalmente conocemos de primera línea van a ser su defecto. Pero si el paciente se infecta con una cepa mutada, entonces ahí es donde ya tenemos que hacer una adaptación del esquema antirretroviral. Y entonces un virus mutante es una cepa viral ya con alteraciones genéticas. Y tenemos los polimorfismos virales, que son mutaciones genéticas que pueden estar presentes en los virus. Estos polimorfismos significa que hay diferentes formas virales a nivel genético, pero no necesariamente van a representar que existe resistencia. Tenemos estos tipos de pruebas de resistencia, el genotipo, el fenotipo y el fenotipo virtual. Que el genotipo, pues, viene del gen, de ver el genoma, de ver toda la alineación del virus e identificar si hay mutaciones ahí. El fenotipo es cuando exponemos al virus a los fármacos y vemos si hay resistencia a algunos fármacos o no. Y el fenotipo virtual es porque nosotros lo que hacemos es utilizar un software. O sea, con la prueba de genotipo, de la prueba de genotipo nos resulta una secuencia que la llamamos secuencia FASTA o su otra versión, la secuencia FASTQ. Y nosotros tomamos esa secuencia, la ingresamos en un software y este software hace una interpretación en base al score o al punto de corte de Stanford que está bastante bien definido y ya bajo ese análisis y bajo esos criterios, pues, nos dice si hay resistencia a uno o más fármacos o si definitivamente no hay resistencia. Las pruebas de resistencia, entonces, requieren una carga viral mayor a mil copias. Deben realizarse durante el tratamiento activo para poder detectar la población resistente, es decir, que el paciente debe sí o sí estar en tratamiento cuando le haga un genotipo. Los resultados de estas pruebas se deben interpretar tomando en cuenta los estudios previos de resistencia, si es que el paciente tuviese la historia terapéutica y también la adherencia.